Cuando ya uno tiene la base, la marcha, ¿no? Yo creo que relativamente es fácil, ¿no? Hay que practicarla Hay unos que tocan el, acentúan el primero y el tercero, o sea ¿Cierto? Bueno, cuando ya uno tiene la marcha, ¿cierto? La base Bueno, tengamos presente que en la composición musical hay dos términos que se utilizan Básicamente son la repetición, es decir, esto Repetir Y la variación Como su nombre lo indica, pues es variar, ¿no? Entonces el bongo es un instrumento que tiene la facultad de solear O sea, de hacer floreturas, o sea, ornamentaciones Bueno, a esos golpes de variación se les llama, pues, repiques, ¿no? En algunos países, en otros países le llamarán distinto Bueno, entonces, vamos a empezar Esto se, el bongo se puede abordar de una forma sistematizada, ¿ok? Te vamos a hacer los primeros pininos de cómo hacer variaciones Entonces, tengamos en cuenta este golpe que les mencioné ahorita Que es el famoso látigo aquí, en la mano izquierda, ¿ok? Bueno, entonces, el asunto es acentuar los tiempos débiles Vamos a empezar a acentuar el cuarto tiempo, o sea Uno, doce, trece, cua, pa ¿Ok? En el cuarto arriba, o sea Entonces lo voy a hacer aquí lento Uno, doce, trece, cua, pa O sea, uno, doce, trece, cua, to Uno, doce, trece, cua, to En el tro, en el cuarto tiempo, arriba Acentuamos con un látigo arriba, o sea Entonces lo voy a repetir Lento Un, dos, tres, y Uno, doce, trece, cua, to Uno, doce, trece, cua, to Ese golpe es el que más se destaca Cuando uno hace variantes en el bongo Hay otro golpe que ya no es en el cuarto Sino en el tercero, arriba En el tercer tiempo, quiero decir Entonces voy a contar Uno, doce, trece, se O sea, uno, doce, trece, pa Uno, doce, trece, pa ¿Ok? Uno, doce, trece, pa Uno, doce, trece, pa Ahí Ahí, entonces No quiere decir que en otros tiempos no haya otros golpes, ¿no? Claro que sí lo hay Pero sobre todo, este látigo se utiliza mucho En el cuarto tiempo, arriba Y en el tercer tiempo, arriba Entonces vamos a aplicarlo en un contexto de primeras variantes Para que una persona haga las primeras variaciones con el bongo Bueno, uno es esto Un, dos, tres Ok, hacemos un abierto Y un látigo en el cuarto tiempo O sea, taca, 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 tu, ta Entonces va a sonar así Un, dos, tres, y Ese es un compás Entonces fíjense que es El primero es Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ok Entonces ahí hicimos la primera variante Bueno ¿Qué seguimos? Pues ya con base en esto Podemos hacer otras variaciones Yo les recomendaría que practicáramos solamente con este En un principio Para afianzar El látigo Tanto en el cuarto tiempo Como en el tercero Lo voy a hacer lento Un, dos Tres Cuatro Uno Doce Trece Cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Tres Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Tres 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 Cuatro Uno Dos Tres Ahí estoy acentuando El cuarto tiempo Y el tercero arriba Con base en estas dos variaciones Yo puedo hacer combinaciones con esta Entonces la primera me va a quedar así Uno Dos Tres Y retomo la base Aquí he hecho dos compases Voy a repetirlo Un Dos Tres Y Esta es la primera variación O sea Y si En el cuarto tiempo Un Dos Tres A Ok Un Dos Tres Abierto Este es el primer tiempo del siguiente compás Un Dos Tres Y Un Dos Tres Cuatro 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 Entonces que hice Que Combiné En el cuarto tiempo Un abierto Y en el primero Otro abierto Digamos que así es como la variación más elemental como para arrancar ¿No? Bueno Entonces ya con base en esto Yo puedo Pues hay otras Que también fáciles Podría ser algo así Uno Dos Tres Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Uno Tres 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 Uno Dos Tres 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 Ese Tato Es Es un O sea Un golpe aquí abierto O seco O Un El que le llaman Vulgarmente Pues Un latigo Y un abierto En el tercero y cuarto tiempo O sea Lo voy a hacer solamente El segundo compas O sea Un Dos Tato 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 Tres Y Uno Dos Tres Tres Tato Uno Dos Tres Tato 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 Entonces para Tato 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 Digamos que es una variación Estándar Lo que toca un bongocero En el song En la salsa Etcé Entonces Tato 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 entonces ya aquí nos aparece las variaciones ahora yo hice en el primer tiempo un abierto, ahora voy a hacer dos pero con la primera variante un, dos, tres y entonces que hice yo en el segundo compás dos abiertos entonces un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres y un, dos, tres, cuatro entonces estoy asentando el un, dos, cuatro estoy asentando el primero, el segundo y el cuarto tiempo con dos abiertos lo otro es relleno entonces vamos a hacerlo uno, dos, tres miren que la mano izquierda siempre va rellenando para no hacer suena un poquito vacío, ¿cierto? entonces uno rellena o sea o sea, algo un dedo como si estuviera haciendo una marcha entonces ese compás sería un, dos, tres y un, dos, tres y todo me podría quedar así ¿cierto? otra variación acentuando el primero y el segundo tiempo ya no voy a hacer tun, tun sino tu, cu, tun tun un, dos, tres pi bien, acabo de hacer otro que es en vez de hacer ahora hice ahora hice ¿cierto? con el ¿cierto? entonces estoy haciendo dos abiertos o sea o sea un, dos, tres ¿cierto? un, dos, tres tun un, dos, tres tu, ta, tu, ta, tum pum un, dos, tres ¿cierto? estoy haciendo aquí ¿cierto? un látigo dos veces o sea en el cuarto y en el primero río un, dos, tres tu, ta, tu, ta, tum pum un, dos, tres repito cada bongocero tiene su técnica si usted lo quiere hacer con tres le suena bien con dos le suena bien con uno le suena aquí si lo quiere hacer con uno aquí con dos o con tres eso va a gusto a criterio de cada bongocero uno como percusionista uno va buscando su propio estilo su propia sonoridad bueno entonces digamos que yo me acostumbré a digamos a tocar con dos dedos pero no así sino con la mano así y los dos deditos tocan ahora si alguien lo toca con uno como he visto muchos bongoceros o tres funciona ¿listo? o lo mismo aquí miren con tres funciona o con dos o con uno esos son criterios bueno entonces por ahora por ahora para empezar estas variaciones son como recomendables hacer hágalo lento pero sepa en que tiempo está tocando entonces voy a hacer un resumen otra variación otra variación con dos ahora 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 no 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 ¡Gracias!